Bueno, voy a empezar sin ello. Voy a hablar de un tema tan altruista como cómo ganar plata por Internet. Mi nombre es Ferran Arricivita, soy español de Barcelona, de España. Y llevo 10 años viviendo gracias a lo que gano por Internet a través de mis páginas. La página que mejor me funciona es uviz.com, como las papitas que tenéis aquí en Colombia. Es una página de juegos para niños, donde los niños pueden jugar gratuitamente. Y el modelo de negocio es la publicidad. Internet permite a cualquiera ganar dinero por Internet. No hace falta ser guapo ni alto. Este equipo, ¿alguno de vosotros invertiría en esta gente? Este es el equipo de Microsoft. Este es Bill Gates, el hombre más rico del mundo. Entonces, en Internet, cualquiera, detrás de una computadora, desde su casa, en pijama, como empecé yo, puede ganar plata por Internet. Yo me quedé sin trabajo en el año 2003 y dije, ¿qué voy a hacer ahora en la vida? Y dije, voy a ganar dinero por Internet. Y me fui a Google y escribí, ¿cómo ganar dinero por Internet? Entonces, leí, leí y vi que si tenías una página que visitaba mucha gente, podías hacer plata con eso. El siguiente paso es ir a Google y escribir, ¿cómo hacer una página web? Entonces, leí que registrabas un dominio, contratabas un hosting, subías una programación, subías contenidos y ahí empezaba la aventura de crear una página web para atraer gente y ganar plata. Cualquiera puede, de hecho, incluso menores de edad, con su tiempo libre, se pueden dedicar a crear contenidos por Internet y con el permiso de sus padres, cobrar esos cheques. Pero eso sí, no es para todo el mundo. Hay una serie de requisitos que tenemos que cumplir. Como diría Uribe, trabajo, trabajo. Pero también una computadora, o hoy en día una tablet o un dispositivo móvil, una conexión a Internet y paciencia, constancia. Es un trabajo donde tú dedicas mucho tiempo, que no percibes ningún ingreso, pero tienes la esperanza de que algún día esa página que tú haces solo, que no conoce a nadie, se empiece a ser conocida. Gracias a que tú la trabajas y pones buenos contenidos y de un beneficio, ¿no? Y sobre todo, alguien que os mantenga. Los que vivís en casa de vuestros padres, pues bueno, les tenéis a ellos que os mantienen como era mi caso, ¿no? Yo estaba en pijama y mi madre me decía, ¿qué estás haciendo? Y yo, no, voy a ganar dinero por Internet. Me decía, ah, ya, está bien. ¿Y cuánto has ganado? Y yo, no, no he ganado nada, pero voy a ganar dinero por Internet. Iban pasando los meses y me decía, ¿qué? ¿Has ganado algo? Y yo, no, todavía no, pero ya tengo 100 visitas al día y estoy pagando un hosting. Bueno, bueno. Y me decía, ¿y por qué no te gustas un trabajo como todo el mundo, no? Y al final, como no ganaba nada, empecé a trabajar en una empresa normal y corriente del operador y trabajaba 8 horas al día y cuando llegaba a casa me ponía con la computadora a hacer mi página web. Al cabo de tres meses empecé a ganar plata y ya pude dejar mi trabajo y dedicarme al 100% a Internet. Y llevo, empecé en el marzo de 2003, o sea, llevo más de 10 años viviendo única y exclusivamente de Internet. Al principio, bueno, tenemos a nuestro amigo Jorge, él tiene una página web, errorrutas.com, que está empezando a vender paquetes turísticos, pero le pagan a 30 días. Él tiene de operadores que atienden al teléfono, de los pedidos, y se tiene que venir a Campus Party y hacer sándwich para pagarse el venir aquí y hablarnos de su página. No le importa, a él no se le caen los anillos por hacer lo que sea que tenía que hacer para salir adelante. En Internet básicamente hay dos modelos de negocio. Una es crear una página para vender un producto o un servicio, ¿no? De repente un profesional, un abogado... Para vender un servicio o ganar con la publicidad, atrayendo contenidos. O sea, atrayendo a gente a través de unos contenidos. Si vosotros queréis vender un producto en concreto, es muy importante que primero hagáis un estudio de mercado, ¿no? Para saber si ese producto que queréis ofrecer lo van a comprar las personas a las que vais a dirigir el producto. Os pongo el ejemplo de un español que vio en Estados Unidos un libro de cómo encontrar trabajo, ¿no? Cómo ir a una entrevista de trabajo, cómo escribir un currículum. Entonces, él vio que este libro en Estados Unidos fue un bestseller, un éxito de ventas. Entonces, él dijo, ok, voy a hacer lo mismo para España. Y estuvo dos años haciendo una investigación de cómo vestirse correctamente, cómo redactar el currículum. Y cuando ya tenía el libro preparado, contrató una empresa para que le hiciera la página web. 3.000 dólares, perfecta, preciosa, un método de pago. Y entonces compró publicidad en internet para promocionar el libro que tanto le había costado escribir. Y un montón de gente buscaba en Google cómo encontrar empleo, buscar empleo, ofertas de trabajo. Entraban en su página, pero nadie le compraba el libro. Entonces, había estado dos años creando un producto que en España no se vendía. Entonces, se dio cuenta de que algo que funciona muy bien en Estados Unidos puede ser un fracaso en España. Porque los norteamericanos piensan, no tengo trabajo, me gasto 10 dólares en un libro, encuentro un empleo, me va a dar mucho más que esos 10 dólares. Es una pequeña inversión. En cambio, el español piensa, no tengo trabajo, no tengo plata, no puedo comprar un libro. Y se queda como está. Entonces, dijo, wow, ¿qué es lo que voy a hacer ahora? Entonces, vio otro libro en Estados Unidos que fue un éxito, que era Cómo seducir a una mujer. Y pensó, esto a los españoles, yo creo que les puede interesar, pero ¿van a gastarse 10 euros en comprar este libro? Entonces, creó una página web que se llamaba comoseducir.com. Y entonces, publicó la portada del libro, Cómo seducir a una mujer, y puso un botón que era Comprar por 10 euros. Compró una campaña de publicidad en Google, para la gente que buscaba conocer mujeres, ligar. Y entonces, entraba mucha gente, y se dio cuenta de que mucha gente le daba al botón de Comprar, ¿no? Entonces, puso una página que ponía, ¿estás seguro que quieres pagar 10 euros por este libro? Y la gente le daba Comprar como locos, ¿no? Entonces, descubrió una cosa, que un español no va a gastar un peso para encontrar un empleo, pero para seducir a una mujer, no importa. Hay billete. Entonces, otra vez, estuvo dos años escribiendo un libro, viviendo de los ahorros de los amigos, de sus padres. Y cuando publicó el libro, y lo puso a la venta en la página web, empezó a vender, y a día de hoy no ha parado de vender. Entonces, muy importante hacer un estudio de mercado, si vais a vender un servicio. Y entonces, os quiero presentar a Jorge Franco, de aerorutas.com, que os va a explicar su experiencia. Muy buenas tardes, señores, señoras y señoritas del público. Estoy aquí para contar un poco sobre la historia que he venido desarrollando con la experiencia de aerorutas.com, una compañía de éxito enfocada en el modelo de negocio turístico, de venta de planes y tiquetes aéreos. Al igual que Ferran, soy una persona que llevo ya muchos años en este tema de internet. Supongo que acá todos queremos hacer dinero y vivir de internet en algún momento. Y estoy seguro que la mayoría, en algunos casos, hemos caído y muchos no se han levantado y otros sí. La cuestión es que todos planeamos tener un futuro completamente independiente y vivir bien. La cuestión es que no se logra tan fácil. Yo he caído también mucho, al igual que Ferran, y al final la idea es persistir. Les cuento un poco sobre aerorutas.com. Yo soy un emprendedor digital en el cual me he enfocado en, primero, diseñar páginas web e ir a buscar empresas legalmente constituidas para ofrecerles un poco sobre lo que yo les puedo ofrecer y pues que ellos me pongan toda la parte comercial, yo pongo toda la parte técnica. Las ganancias que se dan es sobre los resultados de las ganancias, de las ventas realizadas. Es importante resaltar pues que les agradecemos de que estén acá, sabiendo pues de que tenemos esta importante distracción. Bueno, ¿cómo empezamos? Empezamos más o menos con 100 visitas mensuales, de las cuales nosotros mismos éramos las visitas, más o menos tres visitas diarias. Y lo mismo sucederá con ustedes, que si tienen una página web, pues todos los días se la pasarán ingresando para ver el resultado y al final del día, ustedes se dan cuenta que son ustedes mismos los que están visitando la página. En estos momentos, luego de un año y medio más o menos, o un año, estamos experimentando un promedio de visita entre 35.000 y 45.000 visitas mensuales, de las cuales estamos teniendo un promedio de solicitudes de entre 70 y 100 solicitudes diarias de personas interesadas en comprar planes y paquetes turísticos. En la venta de etiquetes aéreos, estamos vendiendo más o menos unos 70 etiquetes aéreos y tenemos 120 agencias de viajes que se encuentran como asociadas aerorutas.com. Quiere decir que son agencias de viajes que le compran recurrentemente todos los días. ¿Cuál ha sido el éxito de nosotros? Tener agencias asociadas que hacen uso de la página a diario. Eso nos ha permitido a nosotros pues irnos posicionando y pues ir escalando. Lo que yo les recomiendo como emprendedor, pues ya que estoy acá como un caso de éxito, es decirles a ustedes que no desfallezcan, que sigan adelante y que sí se puede. Porque en algunos momentos yo también me he visto caer y también me he visto frustrado. También he querido aprender mucho. Algo que les quiero decir, como decía ahorita Ferran, desarrollen un plan de negocio pero no se queden haciéndolo. O sea, empiecen a trabajar poco a poco y sobre la marcha van desarrollando un plan. Porque vender en internet y ganar en internet no es tan fácil como recibir un millón de visitas y ya. Es simplemente desarrollar una estrategia que les produzca y les genere a futuro. Lo bueno de internet es que he totalmente agradecido. Le agradezco a Ferran por haberme invitado. Si ustedes gustan pueden ingresar a aerorutas.com cuando deseen tiquetes a varios planes turísticos. Y muchas gracias por su tiempo. Yo, si me lo permite Jorge, voy a decir cuál es el truco que tiene Jorge para captar esas personas que están interesadas en sus paquetes turísticos. Y es el siguiente. Él, con sus contenidos y los descuentos que le ofrece, hay páginas que hablan de su página, le enlazan y con el contenido que tiene se ha conseguido posicionar en Google por diferentes búsquedas. Entonces, cuando la gente está interesada, como en este caso, en un paquete turístico San Andrés, lo buscan en Google, encuentran a Jorge, entran en su página, rellenan una solicitud de información y rápidamente hay un teleoperador de Jorge que les llama para cerrar esa venta. Perdona que comparta ese secreto. Luego tenemos a otra persona que quería presentaros, que es Nadim, de nadimcomics.com. Él es un caricaturista que ha hecho varias ponencias y workshops aquí en Campus Party. No es el primer año que participa y también él genera su negocio a través de Internet. Y vamos a invitarle para que sea el mismo el que nos explique su experiencia. Gracias, Nadim. Muchas gracias, Ferran. Buenas tardes para todos. Bueno, ya había hablado un poquito de esto ayer en mi charla, pero básicamente lo que yo he hecho es utilizar las redes sociales, utilizar los medios virtuales, utilizar la Internet como una herramienta de trabajo, no como un pretexto para el ocio o para, qué sé yo, mirar cosas que no debo, amigas en traje de baño, amigos rumbeando, cosas como esa, sino llegar a convertir realmente las redes sociales en una oficina más, en una sucursal más, en donde yo puedo conectarme con la gente que ve mi trabajo, con la gente que gusta del tema de la caricatura de opinión, poder interactuar con ellos, recibir sugerencias, recibir todo tipo de retroalimentación. Y por ahí derecho, también vienen los clientes. Yo estoy en un ramo un poquito más complicado, un poquito más agresivo, porque pues, bueno, mentira, sé que todos tenemos aquí, sé que todos aquí hemos lidiado en algún momento con algún cliente difícil, con alguna persona que quiere todo para allá, que lo quiere barato, que sea buena o sea mala persona, siempre nos va a querer sacar el 200%. Yo en ese sentido, lo que he querido es, o lo que me he propuesto es, hacer respetar mi trabajo. Le explicaba a Ferran cuando estábamos conversando acerca de esto, para muchas personas, muy seguramente lo que yo hago son solo dibujitos. Mi idea es hacer respetar mi trabajo como tal, darle el valor que se merece y cambiarle el chip al cliente y a la persona que pretende que porque uno hace esto, uno puede rebajar el trabajo o puede entregarlo fácil. Y ayer en mi charla, daba un consejo a, más que nada, ilustradores y a diseñadores, hoy a ustedes, y creo que es algo que vale la pena difundir, y es generarle la mentalidad al cliente de que el trabajo bien hecho cuesta. Entonces, y que en este mundo, también lo barato sale caro. ¿Cuál es el truco? A todo cliente que se les acerque, que quiera un trabajo y que... Ok, 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 lo tapó, lo tapó. Entonces, es ofrecerle al cliente tres alternativas, ofrecerle al cliente tres alternativas y hacer lo que elija solo dos. Estas tres alternativas son bueno, económico y rápido. Que elija tres de esas alternativas y la que quede por fuera, queda por fuera de la calidad del trabajo que se va a entregar. Por lo tanto, si lo quiere bueno y lo quiere rápido, no le va a salir barato. Si lo quiere barato y lo quiere rápido, muy probablemente no le va a salir bueno, no va a quedar bonito. Y así, esa combinación, el hablarle así al cliente directamente, de manera respetuosa, pero directa, y plantearle esas alternativas, créanme, que hace que su trabajo se valore más y hace que el cliente aprenda a respetar y aprenda que lo que solicita no es un trabajo que, porque se hacen cinco, diez minutos, en una hora, en un día, es algo que no vale. Pienso yo que es una lección importante que trato de llevar a donde quiera que voy, porque pienso que desde aquí, desde este tipo de escenarios, es donde nosotros podemos generar esa cultura de amor propio por nuestro trabajo, de saberlo valorar y, más importante aún, hacer que otros lo valoren. Bueno, agradezco mucho a Fernan por permitirme intervenir en esta charla de él. Aquí a mis espaldas está la página, para que la disfruten, para que se diviertan, para que interactúen conmigo y se den cuenta de verdad que sí es posible vivir de estas cosas. Muchas gracias. A ti, Nadine, muchas gracias. Por favor, siéntate aquí, por si luego te quieren hacer algunas preguntas o pedir algunos autógrafos. Entonces, bueno, todo el mundo tiene algo que contar y que dar en esa vida. En el caso de Nadine son dibujitos, Jorge se dedica a los paquetes turísticos, yo son juegos para niños. Entonces, cada uno tiene que ver qué es lo que puede él aportar, ¿no? Hay gente que me dice, oye, pues mira, yo voy a promocionar hoteles, porque internet, los hoteles, el 80% he leído en una revista que se contrata por internet y eso mueve mucha plata. Voy a hacer una página de hoteles. Y yo le digo, bueno, pero, ¿tú qué sabes de hoteles? Entonces, yo lo que recomiendo es que en vez de ver dónde hay más plata, ver algo que vosotros podáis aportar un valor añadido. Que no seáis como esas páginas, que no seáis como esas páginas que solo copian contenido de otras páginas, pero que no aportan nada a la red, ¿no? Entonces, cada uno de vosotros, si por ejemplo, uno de vosotros de chiquito le gustaban los carros teledirigidos, podéis hacer una página hablando de carros teledirigidos. Estaréis aportando pasión, la gente os leerá y se enganchará a vosotros. Incluso marcas pueden anunciar con vosotros para querer anunciaros en vuestra página. Y que analicéis los productos, poco a poco, ¿no? Bueno, por una parte están ellos que venden productos y servicios, y luego está otro modelo de negocio que ofrece Internet que no es nuevo, que es la venta de publicidad. Digo que no es nuevo porque los medios tradicionales, como la prensa, la radio, la televisión, llevan décadas de años viviendo de la publicidad. O sea, tú escuchas la radio y es gratis, no pagas nada, pero de vez en cuando hay un comercial y la radio cobra por ese comercial y es el modelo de negocio. O tú ves canales de televisión que tú no pagas nada, pero de vez en cuando hay una serie de comerciales que son los que le dan plata a ese canal de comunicación. Internet es otro canal de comunicación masivo donde podéis atraer a una audiencia y vender publicidad. Podéis hacer todo tipo de páginas, blogs, podéis ser videobloggers, esos que se hacen videos y los juegan a Internet y ganan con las visitas. Podéis crearos portales donde centrar un tema y tener blogs, invitar a la gente a enviar artículos, foros, incluso redes sociales propias. En el tema de los blogs, que yo pienso que es uno de los más fáciles, cualquiera hoy en día sin ninguna inversión puede ir a wordpress.com y abrir su blog y empezar a escribir sobre un tema que a él le interese y empezar a crear su página web para en el momento en que empieza a tener tráfico, poner publicidad y rentabilizar ese trabajo. Yo lo que recomiendo es no poner publicidad al principio para que los usuarios se centren en el contenido, también porque los buscadores dan un mejor trato a las páginas que no tienen publicidad y incluso las personas que los visitan son más proclives a recomendar páginas que ellos no ven publicidad, no ven ánimo de lucro y entonces valoran ese trabajo más fácilmente. Y luego el contenido es el rey, ¿no? Centraros a generar buenos contenidos para que las personas que entran a vuestra página encuentran algo de calidad. Y hay una norma en internet no escrita que dice enlaza y serás enlazado. Si tú desde tu página hablas de otras páginas, es más fácil que el día de mañana esas otras páginas hablen de tu página. Y hay dos tipos de páginas, las que son un callejón sin salida, que la gente entra y ve cuatro cosas y se va, y hay otras páginas que son una autopista principal que da un montón de calles donde la gente sabe que ellos van allí y encuentran un montón de sitios que visitar. Y entonces es más útil de cara al usuario, ¿no? No tengáis miedo de que la visita se pierda y se vaya a otro lugar porque la gente de internet dura muy poco tiempo en una página. Os quiero hablar de una española que tiene un blog. No ha podido venir con nosotros a participar, pero esta mañana hay una charla, se llama colombiadeuna.com. Es un blog que escribe una española hablando de los lugares interesantes que ella descubre desde Colombia. Y a ella le va súper bien. Su estrategia fue centrarse solo en contenidos de calidad y no poner publicidad. Ella no gana un peso con su blog. Pero un momento, esta es una charla de cómo ganar dinero por internet. Esta señora gana porque hay empresas como Terra o instituciones que le contratan para escribir artículos de Colombia para sus páginas. O sea, se promociona desde su blog como escritora, a la gente le encanta cómo escribe y una vez ha tenido esa fama, ahora se dedica a escribir para otros cobrando. Y ahora os quiero hablar del efecto Tom Sawyer. No sé si algunos de aquí os habéis leído la novela de Tom Sawyer. Tom Sawyer tiene que pintar una valla, ¿no? Entonces él se pone a pintar la valla y un amigo suyo le ve que está pintando y se acerca y le dice Oye Tom, ¿qué haces pintando una valla? Y Tom pintando con la sonrisa que no le contesta. Tom, Tom. Tom dice Ay, perdona, es que mía, estoy aquí pasándomelo tan bien pintando la valla que no me he dado cuenta que me estabas hablando. Y su amigo, bueno, dice Oye, ¿cómo que te diviertes pintando la valla? Y dice, ah, sí, pintar me encanta, me encanta. Entonces el amigo le dice Ok, ¿y yo podría pintar contigo esa valla? Y Tom le dice Bueno, va, porque eres mi amigo, va. Y le da una brocha y se ponen los dos a pintar esa valla, ¿no? Luego viene más gente y les dice Oye, ¿qué estáis haciendo? Y le dice, guau, estamos aquí pintando la valla. Y entonces dice ¿Podemos nosotros también? Y dice, bueno, va. Hasta que al final llega tanta gente que no quedan brochas. Y Tom dice Lo siento, no hay brochas. Y le dicen Ok, te doy una manzana si me dejas pintar. Entonces al final del día Tom se encuentra que No solo ha pintado toda la valla Sino que ha recibido una manzana E incluso plata de aquellas personas Que también querían divertirse Participando en pintar esa valla, ¿no? Entonces yo lo que recomiendo Es que empecéis vosotros en solitario Desde vuestra casa A crear ese contenido Y os lo paséis bien Disfrutéis No penséis en el momento que estáis viviendo Sino en dónde vais a llegar No os obsesionéis con las visitas que tenéis Y que no estáis ganando plata Sino pensar en el futuro Entonces ¿Se oye? Sí Bueno Entonces Habrá mucha gente Que os dirá Oye, yo os quito un artículo ¿Me lo puedes publicar? Y dices Ok, envíamelo Y si es de calidad Te lo publico, ¿no? Incluso Llegará un día Si sois constantes Y hacéis las cosas bien Que habrá gente que os dirá Oye, ¿cuánto me cuesta Que me publiques un artículo? ¿Cuánto me cuesta Que hables de mi producto O de mi empresa En tu página, ¿no? Como truco Podéis vosotros Invitar a vuestros usuarios A enviaros contenido Y a participar todos De esa gran Ese gran juego Y esa gran fiesta Que es crear una página web Bueno Yo trabajo Con una agencia de publicidad Que se llama Google Que me permite No tener que preocuparme Por ir a las empresas Y ofrecerles Anunciarse en mi página Google Ofrece a las páginas web Poner los mismos anuncios Que Google muestra En su buscador En vuestra página web Google tiene unos robots Que lee Vuestra página Y saben De qué hablan Y tiene unos anunciantes Que se quieren anunciar Por unos temas Entonces Si vuestra página Habla de viajes Ellos miran Los anunciantes Que buscan anunciarse Por viajes Y los colocan En vuestra página Y Google Optimiza Todo lo que es El cobro A esos clientes La gestión De la publicidad Y vosotros Únicamente Os tenéis que dedicar A lo que mejor Sabéis hacer Que es hablar De aquello que habláis En vuestra página Entonces Os dais de alta En Google AdSense Que se llama El programa de Google Con el que sea de alta De un email Tiene unos términos Y condiciones Muy importantes Que os tenéis que leer No pongáis publicidad Ni os deis de alta En Google AdSense Hasta que no tengáis Ya vuestra página web Con unos usuarios Y unos contenidos Porque uno de los términos Y condiciones de Google Es que no podéis poner Su publicidad En páginas En construcción Sino que tienen que ser Ya páginas Que tengan una buena Navegación Unos buenos contenidos Hay una leyenda Que dice que No hay nadie Que tenga una cuenta De Google AdSense A su nombre Porque en un momento dado Incumplió la normativa Le cancelaron Y Google no te permite Volver a dar de alta Con tu nombre Entonces Dicen que todo el mundo Tiene la cuenta A nombre de su mujer Su madre Su hermano Bueno Ir con cuidado Con ese tema Una vez tenéis Vuestra página web Tendréis que promocionarla Y la podéis promocionar De muchas maneras Yo por ejemplo Vengo aquí A dar esta charla Para promocionar Mi portal Botanoticias.com Luego os comentaré Un poquito De que se trata Es el precio Que os cobro Por venir a escucharme Y yo desde aquí He querido dar Unas bases iniciales Muy muy básicas Para que sepáis Que se puede ganar Plata por internet Pero mi charla Es solo el inicio Luego de esta charla Tenéis un montón De preguntas Que algunas Me las podréis hacer Ahora cuando acabe Otras Las tendréis Cuando lleguéis A vuestro hogar Entonces podéis ir a Google Y como hice yo Buscar Y encontraréis Respuesta O estos portales Que os recomiendo Como maestrosdelweb.com Forosdelweb.com Mejorando.la Que es un programa En streaming Que hacen todos los jueves Christian Bandenhems Y John Freddy Vega Y mi correo Ferran Arroba Ferran Punto org Vos dos me escribís Yo no os voy a cobrar nada El día que estéis ganando plata Pues ya me enviáis Un cheque No sé Como queráis Bueno Seguro que Tenéis preguntas Para hacer He ido muy rápido Hola ¿Quién? ¿Quién tiene preguntas? Bueno Buenas tardes Mi pregunta es la siguiente El core de ustedes Básicamente Es servicios Ventas Publicidad en internet Y todo eso ¿Puedes hablar un poquito más fuerte? Por favor El core de ustedes Básicamente Es servicios Ventas Publicidad Y todo lo que tenga que ver Con internet Mi pregunta va enfocada ¿A quién le confían ustedes La seguridad De sus sitios web Y el almacenamiento Y la parte de servidores? Gracias Ok Buena pregunta Gracias En un principio Yo lo que recomiendo Es usar Plataformas ya existentes Como wordpress.com Si veis que Se os da bien escribir O se os da bien hacer videos O tenéis un producto Que realmente La gente se interesa Podéis contratar Un hosting profesional Que ya sea de pago Y os podría recomendar Muchos Hay uno que se llama Hosteala Que es de Colombia Que tiene unos planes Muy económicos Y estos sitios Ya tienen administradores De servidores Que os cuidan La parte de seguridad Luego había una parte Legal Que también habría que investigar Entonces También vais a Google Y buscáis Y preguntáis Y entonces También es importante Tener en cuenta La parte de seguridad Y la parte legal Pero Normalmente La seguridad Las programaciones Que usáis Si usáis un wordpress Es importante Actualizarlo Por los agujeros De seguridad Que tiene el software libre Y bueno Y pedir consejo Incluso A los servidores De alojamiento En mi caso Yo contrato Un ingeniero de sistemas Que le pago Un poquito de plata Y todos los meses Me cuida Los servidores Pero Al principio No puedes tener Un ingeniero de sistemas Para que te cuide todo Entonces Un alojamiento Virtual Compartido Para empezar Es suficiente Y poco a poco A medida que vas ganando plata La puedes reinvertir En profesionalizarte más También puedes hacer Videos para Youtube Youtube comparte Los ingresos De la publicidad De los videos Que los usuarios Publican Y Youtube se encarga De la seguridad De esos videos De hecho Si vosotros Publicáis un video En internet Y tiene mucho éxito Y otra persona Os copia ese contenido Youtube Tiene un sistema Para reclamarle Y decir Oye Ese video es mío Págame la plata Que está generando Y yo recomendaría Podéis escoger O que retiren el video O que os den la plata Que haga Yo les digo Ok Dejar vuestro video ahí Reclamar vuestros derechos Autor Y vuestros ingresos En el caso Por ejemplo De Gangnam Style Fueron Creo que 800 millones de dólares Los que recibió El video En total No solo De las visualizaciones El No sé cuántos millones Que hizo Su versión Sino todas las versiones Que la gente le copió Él estaba ganando plata Ese dinero Bueno Me interesa Aclarar un poco Pues de acuerdo A la pregunta Yo creo que Si somos Emprendedores Tenemos que ser También inversores ¿Sí? Estamos hablando De que Estamos entrando En un mundo Donde hay nuevas plataformas Y tenemos que asegurar La seguridad De nuestros productos Y servicios ¿Por qué? Pues porque Es nuestra empresa Es nuestro bebé Y es nuestro futuro ¿Sí? Yo no les recomiendo Bueno, por ejemplo Ferran dice Que utilicemos Wordpress Lo recomiendo Lógicamente La página web de Wordpress Pues porque Es algo ya estandarizado Es algo Bien diseñado Y pues que ha tenido Mucho éxito Pero si ustedes desean Crear sus primer sitios web Lo primero que les recomiendo Es compren un hosting Profesional Y un nombre de dominio Profesional No usen Productos gratuitos ¿Sí? Salvo ya sea el caso De Wordpress ¿Sí? O sea Que sean productos Reconocidos Pero si es Otros casos Por ejemplo 00webhost O algo así Pues bueno Ustedes pueden tener La información ahí subida Pero No tiene tanta seguridad Como lo tendría Un servicio de hosting Profesional Y nadie les puede Asegurar nada Inclusive teniendo El servicio de hosting Profesional Pero por ejemplo Si ustedes tienen Midominio .websindario.com Pues no es nada Profesional para ustedes Ir a sus clientes O algo así Es mejor ustedes Ir a la fija Y que ustedes mismos Se metan en la cabeza Y se generen Se autosugestionen De que ustedes Están generando una empresa De que ustedes Son emprendedores Y que la misma Va a tener éxito Y por eso Tienen que invertir ¿Alguna tal pregunta? Buenas tardes Tengo dos preguntas La primera Me gustaría saber Cuánto tiempo Diario le dedican Al sitio web A la plataforma Y para el tema El retorno A la inversión ¿Cuánto dinero Ganan Aproximadamente Mensual? En dólares O en pesos Ok Gracias por la pregunta Son muy interesantes La verdad es que Yo El tiempo que uno Le dedica Al principio Es mucho tiempo Porque Estás creando Algo nuevo Que no existe Y estás aprendiendo Entonces tienes que Invertir mucho tiempo A aprender Cómo se hace algo Y mucho tiempo En hacerlo Y en hacerlo bien En repasar Pero luego Yo lo comparo Como el que Escribe un libro Un escritor Está dos años Escribiendo un libro Desde su casa En pijama Escribiendo Pero el día Que publica ese libro Si el libro es bueno Él puede tener ventas Todos los meses La escritora de Harry Potter Ya no necesita trabajar Nunca más en su vida Solo por las rentas Que gana mes a mes De las ventas De sus libros Entonces a veces Una página web Es algo parecido Tú creas unos contenidos Creas una plataforma Una comunidad Y luego Esos contenidos Ya están ahí Están en calidad La gente los consulta La gente participa A aumentarlos Y tú puedes ganar dinero Por algo que ya hiciste Yo en el pasado Dedicaba Muchísimas horas del día Cuando llegaba a mi trabajo Todo mi tiempo libre Lo dedicaba a eso Pero últimamente La verdad Confieso que trabajo muy poco Y en cuanto A cuánto podemos ganar Es muy relativo ¿Cuánto puede ganar Un jugador de fútbol? Pues está Messi O Ronaldo Que te ganarán millones Y estará Pues gente Que incluso Lo hace gratis Porque le gusta Entonces Hay de todo Entonces Lo que ganamos Nosotros aquí Bueno pues No somos Mark Zuckerberg Ni Bill Gates Pero bueno Pues sobrevivimos Tampoco Esta charla No es Cómo hacerse millonario Por internet Es simplemente Unos truquitos Para ganar plata En vuestro tiempo libre Que si en algún momento Pues os da para vivir Y dejar vuestros empleos Oye pues genial Eso es algo que pasa Es una realidad Pero bueno ¿Alguna otra pregunta? Sí Buenas tardes Pues Vamos a ver Cómo hacemos la pregunta Cómo generar confianza A los clientes Por ejemplo Ustedes Cómo empezaron Cómo le generaron Esa confianza Uno va a empezar Con esta nueva opción Digamos De generar dinero Por internet Cómo podemos llegar A ellos Porque como ustedes saben Hay mucha desconfianza En estos momentos Piensan que uno Se va a enriquecer O que Quien sabe Qué va a hacer Uno con la compañía Cosas así Muy buena pregunta Bueno Normalmente Los blogs No hace falta Que generen confianza Porque No están vendiendo nada La mayoría de los casos Simplemente un contenido La gente lo lee Si le parece lógico Pues lo pueden seguir También hay blogs Que cuentan mentiras Y bueno Y la gente se lo cree Pero bueno Si queremos lo que es Ofrecer un servicio Y un producto Sí que tenemos que Dar una imagen profesional ¿No? Pues Podemos contratar A alguien Para que nos haga Un diseño profesional Invertir un poco de plata Si somos un negocio Tradicional Como un hotel O una tienda Que vende algo En el mundo real Ya tenemos dinero Para pagar A un profesional Que nos haga un buen trabajo ¿No? Que nos contate Unos buenos servidores Que tengan seguridad Que carguen la página Rápidamente Y un diseño Que sea atractivo Y usable Y yo pienso Y yo pienso Que en internet Muchas veces Visitamos páginas Que no conocemos Y luego podemos ir A Google Y buscar ¿No? Entonces La confianza Se genera con el tiempo ¿No? Una marca Y tal Al principio Es complicado Y os recomiendo eso Pagar para que El diseño sea atractivo Porque hay páginas Que son tan feas Que entras Y dices Madre mía Yo aquí no voy a comprar nada Yo aquí no voy a dar Mi tarjeta de crédito A mí al principio Podéis ofrecer Otros métodos de pago Que sean diferentes A dar tus datos De tu tarjeta de crédito Por internet Sino que sea Contrarreembolso ¿No? Que cuando el cliente Reciba el producto En su casa O llegue al hotel Es ahí donde En persona Que realice el pago ¿No? O cuando venga El mensajero a su casa Con el producto Que le haga el pago a él ¿No? Un poco Otra pregunta por acá Es que quería complementar Un poquito Diciendo también Que la confianza También se genera Con la calidad del trabajo Con la generación De curiosidad Es decir No basta con que la persona Llegue a tu página Se asome Si se divierta O goce de lo que ve Sino también dejarle algo Que lo invite Y que lo impulse A volver mañana A ver qué hay de nuevo A volver la próxima semana A ver qué hay de nuevo Pienso yo que eso se logra Con la constancia En el trabajo Con la calidad En el trabajo Siendo muy comprometidos Con uno mismo Yo tengo la enorme fortuna De no tener un jefe Soy mi propio jefe Y es peor Ser uno el propio jefe Es peor Porque el compromiso Es aún mayor Porque Admiro mucho Y respeto mucho Ese oficio Pero lo comparo Un momentico Ok Y lo comparo Con el mío En el sentido En que Día que no trabajes Es día que no produces Entonces Sí Soy mi propio jefe Puedo decir un lunes No, no voy a trabajar hoy Pero Es un dinero Y es un reconocimiento Y es un número de clics Que voy a dejar de generar Entonces Hay que ser constantes Hay que ser perseverantes Hay que exigirse a uno mismo Para que la calidad del trabajo Sea cada vez mejor Y agradar cada vez A más y más personas La pregunta es muy buena Primero porque Que es la verdad Todos nos vemos Enfrentados a esto Si tenemos un blog Por ejemplo Con una página publicitaria Pues bueno Es simplemente recibir Las visitas Y las personas Y bueno Por ejemplo Google AdSense Tiene los anuncios El mismo te los cataloga Te los organiza De acuerdo al contenido Que tengas Y simplemente La persona da click De acuerdo A la importancia O a la A la importancia Que le genere La persona como tal Pero Para las personas Que vendemos productos Y servicios A través de la web Es un tema Mucho más complicado No es tan sencillo Les voy a contar Por ejemplo Algunas cifras Nosotros por ejemplo Hace dos meses Tres meses Ya Estamos recibiendo En este momento Estamos recibiendo Un promedio De dos mil quinientas Solicitudes Mensuales De personas Interesadas En un paquete Turístico Hace por ahí Unas tres meses Recibíamos Unas ochocientas Setecientas Y si íbamos A hacer cuentas Nosotros simplemente Lo que hacíamos Era recibir la información Respondíamos al cliente El cliente recibía Y pues ya Nos contestará De ochocientas Solicitudes A fin de mes Habíamos vendido Cero No habíamos vendido Nada Estamos hablando De que hay una Hay unas estadísticas Que dicen que si tenemos El cien por ciento De solicitudes El cinco por ciento De esas solicitudes Son compradores impulsivos O sea son personas Que no te van a presentar Objeciones Y que probablemente Van a comprar Otro veinticinco por ciento Son personas Que nunca Te comprarían Nunca te van a comprar Porque son personas Que no tienen dinero No les gusta O definitivamente No tienen intenciones De nada Queda otro Setenta por ciento Que son las personas Que tenemos que persuadir Y llevar Y guiar a la venta ¿Cómo se logra esto? ¿O cómo empezamos Nosotros a tener éxito? Nosotros empezamos A tener éxito Y Ferran ahorita lo dijo Fue simplemente A nosotros nos llega Una solicitud A los dos Tres minutos Estamos llamando A la persona Tenemos una serie De asesores Un sistema CRM Que hemos ido Acoplando Desarrollando Y nosotros Lo que hacemos es Llega una solicitud Automáticamente El sistema Lo asigna A una persona Un asesor Ese asesor De una llama Y nos dimos cuenta Que por ejemplo En el turismo Las personas Cuando están haciendo Una solicitud de viaje En nuestra agencia Están haciendo Otras 10 solicitudes De viajes En otras agencias Y lo mismo sucede Con todas las empresas ¿Por qué? Porque las personas Somos desconfiadas Y buscamos siempre La mejor calidad Y el mejor precio Las personas Buscan siempre Mejor precio Pero siempre está La confianza La confianza Es mejor que el precio Las personas Estamos dispuestos A pagar mucho más Con tal de que Nos generen confianza Entonces Pónganse ustedes En esta situación Ustedes desean Ir a San Andrés Están en internet Diligenciaron Una solicitud Y bueno Ya esperarán La respuesta A los dos minutos Les suena un celular Contestan Somos de aerorutas.com Soy un agente de viajes Lo llamo para esto Y lo otro Eso de una Les va a generar confianza ¿Por qué? Porque es que El que pega primero Pega dos veces ¿Sí? Cuando ustedes Vayan a recordar Quién fue el que les atendió Van a recordar el primero ¿Por qué? Porque van a recibir Muchas llamadas Y eso es lo que sucede Con la mayoría De esas personas Ese ha sido El secreto de éxito De nosotros Entonces respondiendo A la pregunta Lo que tenemos Es que humanizar El servicio Porque lastimosamente Aún estamos Muy desculturas Descultularizados En Colombia ¿Cierto? Y lo que tenemos Que hacer Es ir más allá De esas personas Brindarles un mejor servicio Y no dejar simplemente Que el sistema haga solo Porque el sistema No vende solo Y nunca va a vender Gracias Jorge ¿Alguna otra pregunta? Sí Buenas tardes ¿Hasta qué punto Ustedes recomiendan Tener un foro Para manejar comunidad Dentro de la página web? Me lo pregunto Porque alguna vez Tuve una página De gamer Y lo que hice Fue tener un foro Pero eso ya después Se me complicó la cosa Entonces quisiera saber ¿Qué pueden aconsejar? Bueno Los foros Siempre han funcionado Muy bien Y bueno Tiene su complicación Como todos Le tienes que llegar tiempo Yo Mi truco que hacía Era Detectaba a los usuarios Que más tiempo Pasaban en mis foros Y les decía Oye ¿No quieres colaborar Como moderador? Entonces tenía una serie De moderadores Que me cuidaban El patio Porque la verdad Es que los foros Es como el patio De un colegio Que están todos ahí Peleándose Entonces Asignas una serie De moderadores Una empresa ¿Cuándo tiene que tener Un foro? Por ejemplo Jorge podría tener Un foro Porque él tiene Los mismos comerciales Que también podrían Atender y moderar El foro También mirar Que no hay La competencia Promocionando Paquetes turísticos En su foro O sea Hay que mirar Muy bien Pero los foros Es algo que funciona Muy bien Buenas tardes Tengo una inquietud ¿Cómo hacen Para manejar El tema De competencia Cuando los productos O servicios Que ustedes ofrecen Son igualmente Ofrecidos Por la competencia Por ejemplo Un caso específico De agarrotas Con despegar.com O sea ¿Qué factor Tienen ustedes Que no tienen ellos Que el cliente dice Me voy con ustedes Y no con la otra empresa? Muy buena pregunta Bueno Yo voy a hablar Un poquito de mi página Yuppies.com En mi página Yo ofrezco Juegos gratuitos Para niños pequeños Son juegos Que yo no he desarrollado Sino que ha habido Otras empresas Y desarrolladores Independientes Que han creado Yo los cojo De internet De sus páginas Y los pongo en la mía Entonces al final del día Hay cientos Si no miles De páginas web De juegos para niños Y todos tenemos Los mismos juegos Tenemos el mismo Mario El mismo Pac-Man Todo creado Por el mismo desarrollador Entonces ¿Qué es lo que Le podemos ofrecer Al usuario Diferente Que otros No pueden ofrecer Podemos por ejemplo Mi página Si tú entras En la página principal No hay ni un solo Banner de publicidad Yo hago que el usuario Se centre en el contenido Cuando le dan a click A un juego El juego Flash Tarda un tiempo En cargarse Entonces mientras el juego Se carga Sale una publicidad Sale una publicidad Pero que no molesta Entonces yo solo tengo esa Entonces yo ofrezco Mucho contenido Lo he traducido A más de 10 idiomas ¿No? Porque Entonces una página En español Haces una programación Un diseño Y una vez la tienes Dices Ok Pues ahora que lo tengo En español Lo puedo hacer En otro idioma Contrato un traductor Y aprovecho ese trabajo Que tengo Para ampliar Mi mercado Entonces lo hago En más idiomas Entonces la gente Siempre es más proclive A visitar una página Que está escrita En su idioma Que no en otro idioma ¿No? Luego trato de tener Una usabilidad Que todo se entienda A ver si puedo entrar A internet Y mostraros Un momentito A ver ¿Se ve? Ok Entonces yo Entras a un juego Por ejemplo este Y no va a la página Fantástico Bueno Esto Es lo que no tiene que pasar La página tiene que funcionar Problemas del directo Ok A ver Cómo se ve Bueno No sé por qué Se ve un poco Deformado En realidad No se ve así Yo lo que tengo Es el juego Y al lado Tengo unos juegos Relacionados Copiando el estilo De YouTube Porque me di cuenta Que mis usuarios Los niños pequeños Son también usuarios De YouTube Entonces ellos ya están Acostumbrados A la usabilidad De estar viendo Un video De Bob Esponja Se acaba el video Miras al lado Tienes videos Tienes videos De no sé De las chicas Poderosas Estas O poco yo Y le dan al video Y van siguiendo videos Esa usabilidad Que ellos ya están Acostumbrados Yo la copio Para mi página De juegos Entonces simplemente Simplemente también Podéis inspiraros En otras páginas Que tienen Un montón de dinero Para invertir En usabilidad Y en testear Y hacer vosotros Lo mismo Yo recuerdo En el colegio Que si yo copiaba Me suspendían Pero en la vida real Copiar al que lo hace mejor Pues no es mala idea ¿No? Un segundo Aporto un poco A la pregunta Es un tema complicado Es un tema complicado Porque es que En Colombia Y en el mundo Hay miles De cientos De millones De agencias De viajes Y no solamente agencias Páginas Que tienen sus planes Y paquetes turísticos Publicados ¿Sí? Todos manejan Diferentes precios Yo pienso que El factor diferencial Es establecer Ese contacto Con el usuario Porque nosotros El mismo día Que empezamos A hacer la estrategia De marketing Existe algo Que se llama El funnel marketing ¿Sí? El funnel marketing ¿Qué es? Lo que yo ahorita comentaba Todo el mundo te dice Si yo a ustedes les digo ¿Qué se necesita Para que una página Sea exitosa? Ustedes van a decir Bueno, se necesita Una marca Se necesita una página Bien montada Con un diseño atractivo Que tenga usabilidad Y que reciba Cientos de visitas Eso Con páginas Que tengan publicidad Y entre otros Pero las páginas Que ofrecen servicios Y productos Son diferentes En el sentido de que Listo Yo ya recibí 2.500 personas Este mes Altamente interesadas En comprar Pero ahora ¿Cómo hago Para yo convertir Esa gente En clientes? Porque es que Esa gente No compra Así porque sí Porque estamos hablando De que un plan No se baja De un millón de pesos Y ustedes no se van A soltar De un millón de pesos Simplemente para comprar Algo de lo que Ustedes no están seguros Y más con tantas cosas Que vemos en internet Y en el mundo Entonces Establecer ese primer Contacto con las personas Generar esa confianza Y hacer que compren ¿Cómo compran? Cuando las mismas personas Se sienten persuadidas Por un buen servicio Al cliente Y por un buen asesor Eso genera Más identidad De marca Y entre otros El funnel marketing ¿De qué trata? Bueno Lo vas llevando Si recibes 100 personas Pues por lo menos Que tú viscas Que entre el 5% Y el 7% Se vendan Entonces yo por ejemplo Les digo a mis asesores De viajes Yo prefiero que ustedes De 100 solicitudes Cierren 97 solicitudes De personas Que no están interesadas En comprar Pero que vendan 3 ¿Sí? ¿Por qué? Porque ese es el resultado Ese es el retorno A la inversión de nosotros Entonces Sin embargo No se preocupen ¿Sí? El tema de precios Es muy variable La gente a la final Compra Es por buen servicio Al cliente Y la torta Es extremadamente gigante Como para todas las agencias De viajes Que hay en el mundo ¿Alguna otra pregunta? Sí Buenas tardes Ferran ¿Dónde está? No veo Por acá Ok, perdón Bueno Hola Alba ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien, gracias Bueno Acá Estamos trabajando Con una página web De noticias Y mi inquietud Es con los ingresos De Google Ad Es una página En la cual tenemos Un promedio de visitas 12.000 diarias Pero sí quisiera saber ¿Qué me puedes recomendar Para poder aumentar Estos ingresos A través de Google Ad Porque en promedio Tenemos 400 dólares mensuales Entonces Yo creo que sí Puede haber algo Que nos ayude A aumentar esto Bueno El caso de Alba Es muy especial Ellos tienen una página Que se llama Perdona ¿Puedes decirla? Elpilon.com.co Elpilon.com.co Es una página Que recibe Más de 12.000 visitas Al día Entiendo que de Colombia Porque es una página Para Colombia Eso es muchísimo Y bueno Habría que estudiarlo ¿No? En tu caso Porque hay veces Cuando ya tienes Un nivel de tráfico Tan interesante Donde ya te puedes plantear Si eres muy local Vender publicidad Directamente A los anunciantes O Trabajar con Agencias de publicidad Locales de Colombia Que te paguen Un poquito más Que Google AdSense Y El inventario De publicidad Que no vendas Con esas agencias Lo puedes vender A través de AdSense Entonces Ese es Muy buen caso Y gracias por Compartirlo con nosotros Muchas gracias Un momento por favor ¿Cómo es el tema De recepción de dinero? Bueno En el caso De Google AdSense Ellos pagan Por cheque Lo que haces Por ejemplo En enero A final de enero Te dicen Cuándo has hecho Y te lo envían A finales de febrero Creo que es A 60 días 30 días Bueno Envían un cheque Entonces El cheque te lo envían A tu nombre O al nombre De tu compañía Depende Cuando te das de alta El nombre que pongas Lo cobras La mayoría de bancos Al ser un cheque internacional Tardan a lo mejor 20-30 días De hacerlo efectivo Hay países Donde pagan Por transferencia bancaria Como España Colombia No recuerdo También hay países Que pagan Por Western Union Y entonces Es importante Que si estáis Recibiendo Los ingresos Recurrentes Ya de una cantidad Considerable Os informéis De los impuestos Que tenéis que pagar Porque bueno La mayoría de la gente Google por ejemplo Os envía el dinero Y vosotros Sois responsables De pagar Los impuestos Correspondientes Mirar eso bien Para que no Os vengan problemas En esta vida Si ganas dinero Tienes que pagar impuestos Eso bueno Los que no lo sabían Sorpresa Aló Ferran Decías que Copiar Es una buena idea Entonces ¿Cómo funciona ahí? ¿Cómo funciona Lo de los derechos De autor? Bueno yo Antes si Utilicé la palabra Copiar Pero a mi me gusta Más inspirar Y los derechos De autor Si tu generas Un contenido Si por ejemplo Tu estás hablando Como Colombia de una Que habla de lugares De Colombia Ellos viajan Hacen fotografías Y escriben Su experiencia Entonces ellos Son dueños De ese contenido Otra persona Puede copiar Esos mismos contenidos Y ponerlo en su blog Y realmente Tienes poco que hacer A la hora de denunciar Pero El juez En este caso Es Google El buscador de Google Tiene un algoritmo Que ellos detectan Por el número de enlaces Que tiene esa página El tiempo Cuando esa página Subió el contenido Ellos tienen Un algoritmo Matemático Que detecta El autor De ese contenido Entonces cuando alguien Busca lugares interesantes Para ver en el Chocó Pues si Colombia de uno Google ve Que tiene artículos buenos De lugares para visitar En el Chocó Y es el contenido original El que primero subió Esa fotografía A la red Y que los robots De Google La leyeron Google le da El crédito A esa página De hecho Vemos que Google Va mejorando Su algoritmo Y vamos viendo Como muchos copiones Van perdiendo posiciones Porque realmente No son los autores Entonces No os preocupéis Si os copian Eso es muy bueno Porque eso es que Estáis generando Contenido de calidad Y que sois Lo suficientemente atractivos Para que a otros Les interese copiaros Entonces el día Que os copien Felicidades Ah bueno Una cosita Google YouTube También tiene Bueno lo he comentado antes Un algoritmo Que detectan también Los videos que te han copiado Aunque solo te hayan copiado Una canción Unas imágenes YouTube lo detecta Y también nos da esa autoría Yo pienso que Copiar es lo mejor Que hay Pero no copiar Y simplemente Dejar ahí Un verdadero genio Es la persona Que copia Y lo mejora Cuando estamos hablando De contenidos En internet Lógicamente copiar Es lo peor ¿Por qué? Porque como dice Jefe Raúl Hay una serie De algoritmos Que son capaces De identificar Los contenidos Pero es que yo ¿Para qué voy a copiar Un contenido Sabiendo que yo mismo Puedo escribirlo? ¿Cierto? Todas aquí estamos En capacidad De escribir contenidos De alta calidad Pero por ejemplo Si vamos a hablar A una plataforma Que por ejemplo El día de mañana Bueno Se presentaba Bueno se presentaba El caso por ejemplo De un compañero El dueño De Grow Shark ¿Sí? Andrés Barreto Él decía Que empezaron a tener Y le empezaron a hacer Muchas cosas A la aplicación De ellos En la web Y lo que sucedió Fue que terminaron Haciendo un Frankenstein ¿Sí? Hicieron muchas cosas Empezaron a copiar Un poco de mucho lado Y a la final Tenían algo Que no era funcional ¿Sí? Se centraron en algo Copiaron ideas Que ya habían Porque es que nosotros No somos genios ¿Sí? Y prácticamente Todo lo que nosotros Estemos haciendo aquí Ya existe ¿Sí? Tenemos que ser realistas Entonces lo que nosotros Tenemos que hacer Es cojamos ideas Que ya están hechas Mejorémoslas Que mejoren El mundo Digámoslo así Y que mejoren nuestros ingresos No nos quedemos solamente Con copiar la información Sino con Enfocarnos En hacer de que sea Más rentable Para el cliente final Que son ellos Los que están Verdaderamente beneficiados Gracias Jorge Bueno, buenas tardes Buenas tardes Una pregunta Ya hablando de foros Y de competencias En la web Sabemos que Si la competencia Es leal Si llega a la competencia Y le empieza a llenarnos La página de comentarios Malintencionados Y llene, llene, llene ¿Cómo enfrenta a uno de eso? ¿Lo borra? ¿Qué responde? ¿Qué hace? WordPress por ejemplo Tiene un sistema Donde tú puedes Moderar los comentarios Y no publicarlos Hasta que tú no verificas Que ese contenido es bueno De hecho yo En el caso de WordPress Lo recomiendo Porque hay toda una serie De robots Que se dedican a visitar Todos los blogs De WordPress Que hay por internet Y a meterte contenidos Con enlaces a páginas De Viagra Y mil cosas Entonces bueno Hay una moderación WordPress lo que dice Cuando uno sale Y pone un comentario Echa un mensaje Y pone Este comentario Está en moderación Bueno Entonces ya Cuando tú Los lees Y los Los apruebas O no También hay unos filtros Que se llama Akismet Que tiene WordPress Que automáticamente Detecta aquellos Comentarios Que WordPress Sabe que son spam Y te ahorran Todo ese trabajo De revisar Todo lo que te envían Bueno ya Tenemos esta última Pregunta Para finalizar Muy buenas tardes Mi nombre es John Freddy Marmolejo Soy especialista En desarrollo De software Y mi inquietud Es la siguiente Ustedes conocen Alguna otra forma De generar dinero En internet Que no sea Teniendo sitios O administrando Algún tipo de contenido Porque la inquietud Surge De un conjunto De información Que me llega Todo el tiempo Como son los 6 mil Para llenar encuestas Que para ver Publicidad Que prometen Generar dinero Por ahí Para la gente Como el navegador Común Ustedes que conocen Sobre ese tema O eso simplemente Es un montaje Para tenerlo a uno Generando tráfico En unas páginas aleatorias Gracias Estos sistemas Multinivel O que te ofrecen Reinar encuestas La verdad es que Pagan muy poco Y no conozco a nadie Que haya Ganado una cifra Interesante Como para Recomendarosla Esa es mi experiencia No sé si Eso es de lo peor que hay ¿Sí? Porque Primero No sé si han escuchado De Bitly Bueno Es una página Que acorta los enlaces Y que muchas veces Le das click Y en la parte de arriba Te aparece Te vamos a redirigir En 5 segundos Y mientras tanto Ve llenando una encuesta De un millón de preguntas ¿Sí? ¿Qué sucede con eso? A los 5 minutos Te redirigen Te pagan muy poco Como dice Ferran Y eso genera Una pésima Mala experiencia En el usuario ¿Sí? Primero Porque a la gente No le gusta esperar Segundo Porque es que No se le está visualizando El contenido Que la persona quiere ver Eso va en contra De usabilidad ¿Sí? Si por ejemplo La persona quiere ver Un plan turístico Y yo lo ingreso Y por ejemplo Me sale acá arriba Espere que lo estamos Redirigiendo 5 segundos Y acá me aparece Una página De no sé De una mujer En bikini Que está Totalmente diferente Al viaje Y que ya es Otro objetivo ¿Cierto? Eso va a generar Una muy mala experiencia Para mi empresa Y para mí Como emprendedor Y tanto Para la persona Como tal Que está visualizando El contenido Porque es que No van a No va a ser De lo mejor ¿Sí? Pienso que esa es la respuesta Pues ya nos decía El compañero Que esta es la última pregunta Yo aprovecho Para decirles Que pena Pues me adelanto Que ustedes Como emprendedores No se rindan Sigan adelante Valoren a las personas Que tienen al lado ¿Sí? A las personas Que están constantemente Brindándoles apoyo Por ejemplo De mi parte Yo le doy Gracias a mi novia Viviana Porque es una persona Que me ha apoyado Durante todo este tiempo Y al igual que yo Hagan ustedes lo mismo ¿Sí? Son personas Que tienen que estar Con uno Para hacer de que De que sean fuertes Y de que nunca se rindan A pesar de que De que se estén cayendo Constantemente Muchas gracias Bueno Campuceros Una última cosa Por favor Yo le quería pedir a Mónica Por favor Que salí aquí delante Le da mucha pena Pero un fuerte aplauso Para Mónica Yo La verdad es que Las preguntas Estuvieron muy interesantes Y se nos fue un poco El tiempo Pero yo me olvidé Que tenía que hablar De mi página ¿No? Botanoticias.com Es una página Donde es un agregador De enlaces Que los usuarios Envían las noticias Al portal Las botan Las comentan Y un poco Se utiliza la inteligencia Colectiva Para reordenar Esa información Que nos dan Todos los medios Los blogs Twitter Para localizar Las noticias Más interesantes Ordenarlas Comentarlas Hacer un poquito De activismo social Pero también compartir Noticias graciosas Por ejemplo La noticia de hoy El tiempo De no habrá paro agrario Y los comentarios De la gente Un comentario Que han enviado Aquí una imagen A ver La página se ve mejor Que aquí No sé qué ha pasado Que se estira Y se aplasta Mónica Es una de las colaboradoras Oficiales Que nos ayuda A comentar A gestionar Los contenidos La podéis encontrar En botanoticias.com En los comentarios Y bueno Yo os pediría Que os entrarais Os registrais Ahora tenemos Poco contenido Porque estamos empezando Y me gustaría Pues como Tom Sawyer Pediros que os unáis A botanoticias A divertiros Un poquito Enviando contenido Y botándolo Pues muchas gracias Por su tiempo De todas maneras Muchísimas gracias A usted Ferran Y a su equipo de trabajo Por venir aquí A exponer delante Los campuceros Démosles un fuerte aplauso A ellos Por enseñarles A sacar provecho Del internet De otra manera A continuación Vamos a tener La apuesta De Experiencia De empresa Aquí te ves Aquí te ves En Telemedellín Aquí te ves Aquí te ves Aquí te ves En Telemedellín Aquí te ves Aquí te ves ¡Gracias! 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 Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias! Feelis en Telemedellín ¡Fernando Montag dialogos! ¡Gracias! 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 Aquí te ves ¡imi compañeras jañas! En Telemedellín Aquí te ves ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!